...y seguimos en Fitur 2017 en este stand de la Junta de Extremadura... ...y nos acompaña en este caso el alcalde... ...iba a decir alcalde, el alcalde de la Batalla de la Albuera... ...porque es que claro, tiene usted tanta influencia con esta fiesta... ...el alcalde de la Albuera, él es Manuel Antonio Díaz... ...alcalde, buenos días... ...buenas tardes ya... ...buenas tardes ya, yo es que aquí como estoy metido en... ...a artificial completamente con la luz, no sé si es de días, si es de tarde... ...se he comido, si no he comido... ...alcalde, ¿cuántos años lleva usted alcalde? Pues para 26 años... ...para 26 años, entonces algo me puede contar de la historia de la Batalla de la Albuera... ...creo yo, ¿no? Sí hombre, cuando menos de los últimos 26, ¿no? Cuando menos de los últimos 26... ...vamos a ver, la Batalla de la Albuera... ...que toda la parte lúdica ya se conoce... ...el programa de actividades, que es lo que uno puede hacer... ...y que es lo que uno no puede hacer... ...yo he podido percibir, porque he asistido y decirlo... ...que eso es algo que no está improvisado... ...pero no está improvisado desde el punto de vista de que... ...de que no haya mucho trabajo en el ayuntamiento... ...que ahora hablaremos de él, ¿no? Sino, cómo el pueblo está tejido... ...en torno a esta fiesta o esta representación... ...es una cosa sorprendente... ...cuántas, qué tipos de asociaciones hay... ...para hacer qué tipo de cosa... ...quiero decir, en la Batalla, por ejemplo... ...pues están los regimientos militares, ¿no? Entonces, hay asociaciones que son de regimiento militar... ...y otras que se digan abastecer de no sé qué... ...y otras que hacen no sé cuánto tal... ...o cada una se hace lo suyo, ¿cómo funciona eso? Bueno, la verdad es que cuando... ...yo no sé ya si hace 15, 20 años... ...comenzamos con la apasionante idea de... ...darle forma a lo que puede ser la Batalla de la Albuera... ...o lo que está siendo ya... ...pues empezábamos a reunirnos con los vecinos... ...y a preguntarle qué papel ellos consideraban... ...de desarrollar cada uno, ¿no? Y en torno a eso, se fueron conformando lo que tú decías... ...por una parte de los regimientos... ...dándole la posibilidad que cada uno eligiera... ...pues si querían ser regimientos españoles, franceses... ...¿cómo era antes de esto? Antes no había nada. No había nada, pero la gente se vestía y salía a la calle... No, no, tampoco, tampoco. No había nada. O sea, usted lo que hace es que coge la historia... ...la pone encima de la mesa y plantea una opción... ...o sea, así es como nace esto. Sí, a mí es una cosa que me sorprendió mucho... ...cuando llegué de alcalde... ...y es que se me presenta un día... ...una serie de personas británicas... ...que van todos los años a la Albuera... ...y de pronto y porrazo... ...te dicen cómo fue la Batalla de la Albuera... ...te explicaban los detalles... ...y en la Albuera no sabemos cuáles eran los detalles... ...ni cómo era la Batalla de la Albuera. A partir de ahí, pues nos planteamos el reto... ...de ir creando paulatina y progresivamente... ...pues lo que tú bien apuntabas, ¿no? Si el pueblo consideraba oportuno y necesario... ...de trabajar en hacer algo propio y suyo... ...de recrear un pueblo entero en la batalla, como tal... ...pues desarrollando papeles de todo lo que podemos imaginar... ...desde los aspectos militares al propio pueblo como tal... ...pues con los típicos labores de cada uno en aquella época... ...pues obviamente en aquel entonces había un regidor... ...un alcalde, habría campesinos, habría cura, había de todo... ...y obviamente cada uno ha ido adquiriendo un papel, un protagonismo... ...y le ha dado el recorrido que cada uno ha querido darle, indudablemente. Entonces, bien, a cada uno ha querido el recorrido que ha querido darle... ...y eso está claro y perfecto, pero ¿cómo se empieza a articular? O sea, ¿cómo crece? Porque no me creo yo que todo el pueblo se meta en un sitio... ...y digo, bueno, pues yo soy cura, bueno, pues yo no sé cuánto... ...y claro, a mí me interesa el detalle, ¿no? ...el que, ¿cómo surge la semilla? Más que nada para que otros pueblos que están obsesionados con tener algo parecido... ...y digo obsesionados porque me parece muchas veces que es una obsesión desmedida... ...porque muchas veces no hay ni fundamento, ni historia, ni hay nada... ...y esto, por eso me interesa mucho desarrollar esta, esta, el cómo se cuaje... ...entonces, no es todo el pueblo, son cuántos y quiénes... Pues hombre, el pueblo, cuando hablamos del pueblo, de manera directa, por ejemplo... ...la recreación participa en torno a mil personas, de manera indirecta, por ejemplo... ...hay mujeres que se dedican a hacer trajes de época en los talleres de confección... ...y a esas mujeres, bueno, pues se les ha reunido, se han convocado a través de reuniones... ...en el pasado, cada año lo hacemos con convocatoria, donde le damos la posibilidad... ...que participen de esa forma, otras, pues hemos reunido, por ejemplo... ...a los regimientos, lo hemos creado a través de, por ejemplo, trayendo una idea... ...paralela o parecida, como en Cartagena con los cartagneses y romanos... ...que también tienen sus asociaciones y creada una federación de asociaciones... Bien, entonces ustedes estudian esa fiesta, estudian cuál es la operativa popular que tienen... ...aprenden de ahí... ...aprendemos de ahí, incluso damos pasos que ellos nos han dado... ...por ejemplo, el campamento que tú conoces de Festero, pues en Cartagena... ...lo han conseguido hacer permanente, como en la Albuera... ...allí el campamento, es un campamento ferial, como cualquier feria, de quita y pon... ...y eso indudablemente, pues nosotros no queríamos... ...queríamos dar un paso más allá, para que hubiera un entorno donde todo el año hubiera vida. Claro, es que yo llego y cuando termina la... ...porque tengo que decir que este año estuve en la representación teatral... ...y cuando salgo, pues me voy a comer un bocadillo allí cerca de la feria... ...y me encuentro una base instalada con los regimientos allí... ...yo no me lo podía creer, y la gente con los niños... ...y digo, pero espera, espera... ...y efectivamente, ¿cómo es eso? ¿De dónde sale? ¿Quién lo ha hecho? ¿Y qué participación ha tenido el Ayuntamiento en esa actividad? Bueno, pues ha sido fundamental que nosotros marcáramos los tiempos... ...marcáramos las pautas, y además yo creo que la clave también ha sido... ...la capacidad que hemos tenido de encontrar asesores, tanto militares... ...como personas, que nos han permitido organizarnos en torno a este evento... ...y yo sigo creyendo que todavía tenemos que seguir mejorando... ...y creciendo en diferentes líneas, no es algo que hayamos concluido... ...en su desarrollo y su ampliación. Volvemos otra vez a que hay un aspecto, vamos a decir, científico... ...en torno a esta fiesta, porque hay expertos en la materia... ...en formato de historiadores, militares, que le van dando... ...y que van conformando y profesionalizando... ...bueno, a mí me gusta decir profesionalizando... ...porque al final cuando uno se compromete... ...y cuando uno hace una actividad con cierto rigor... ...pues no desempeña ninguna diferencia con lo profesional. Claro, pero por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿no? Cuando tenemos las reuniones de la Asociación Napoleónica Española... ...donde estamos todos los que recreamos batallas de la época napoleónica... ...tenemos nuestros más y nuestros menos discutiendo... ...cuando se hacen recreaciones, si hay que mantener a rajatabla... ...la identidad histórica o intentar también que sea un evento... ...pues obviamente, bueno, pues de alguna manera... ...moderno y atractivo, utilizando otra serie de recursos... ...que puedan ser más atractivos al recreante y al visitante, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que buscar equilibrio... ...equilibrio, por una parte, recrear algo fidedignamente... ...con movimientos de la época, pero también utilizando herramientas... ...que actualmente te permiten, de sonido, de luz... ...de, por ejemplo, pirotecnia, que mejoran, mejoran esa recreación... ...yo creo que por ahí, un poco, buscar el equilibrio es la clave. Bueno, alcalde, ¿qué le diría usted a ese alcalde... ...que está obsesionado por tener una fiesta como la de la Batalla de la Albuera? Porque yo tengo una reflexión, que es muy mía, quiero decir... ...y la voy a compartir con usted. A mí me parece que si hay una fiesta que se hace grande... ...porque ya es, por ejemplo, si la Batalla de la Albuera... ...en lugar de recibir el público que recibe, recibiera tres veces... ...el público que recibe, ustedes obviamente no pueden asumir... ...no pueden acoger a esa gente, lo que significa que los cinco, seis, siete... ...y los pueblos de alrededor estarían rebosantes de visitantes. Yo no sé si eso que yo estoy planteando es una utopía... ...o realmente es que puede ser así. Por ejemplo, ahora nos encontramos en la tesitura de seguir aceptando gente... ...que venga de todo sitio a participar, como soldado o como pueblo... ...y ante eso, bueno, pues yo creo que hay que seguir una línea abierta. Si algo, por ejemplo, por poner un símil, ha dado vida al carnaval de Badajoz... ...ha sido porque todos los pueblos del entorno estamos participando en ese carnaval. Si se hubiera cerrado solo en Badajoz, pues seguro que no hubiera conseguido... ...esa amplitud y ese desarrollo y esas miras de abrirse, ¿no? Yo creo que eso también es importante. Me hablabas tú de qué podría recomendar a cualquier alcalde. Bueno, pues yo te diré que depende fundamentalmente de una cosa. Si el pueblo considera y la hace suya esa fiesta. Si no la hace suya, pues no intente más seguir machacando y trabajando en ello... ...porque es luchar contra una pared. Si el pueblo lo identifica como suyo y lo hace suyo, pues nuevamente hay camino... ...para recorrer y para seguir andando. Si no, nada. Hombre, viene usted custodiado por dos señores ahí muy serios... ...que voy a abrir el plano para que la gente lo vea... ...y entiendo que está usted midiendo mucho sus palabras porque además vienen armados. O sea que, vamos a ver, ¿cómo va usted a decir que no es la fiesta de ellos? Bueno, eso por supuesto que es su fiesta, ¿no? Además, ellos la viven, la viven de primera. Concretamente Domingo, que es el Maricalsul, y Fernando, que es el general Castaño. Ellos son personas que, bueno, desde el principio se sumaron a esta idea... ...y la viven, la disfrutan, no solo en la Albuera, sino yendo por todas aquellas recreaciones de Europa... ...que se desarrolla. Sí, además, como buenos generales y altos mandos de campo, pues no tienen cara de buenos amigos, ¿eh? O sea, cualquiera les dice nada, porque estos señores habrán conquistado y reconquistado lo inconquistable y lo reconquistable. Pues imagínatelo en cualquier recreación por ahí, ¿no? De toda la geografía europea. Bueno, alcalde, estamos llegando al final ya. La Albuera es mucho más que la batalla de la Albuera, quiero decir. ¿Qué me puede decir de los melones de la Albuera? Bueno, pues la verdad es que es un producto único, único. La pena es que todavía no hemos sabido comercializarlo y transformarlo. Ese es el problema. Alcalde, pues tiene usted la solución, como lo ha hecho con la batalla de la Albuera. Pues júntese usted con gente, pregúntele cómo lo hacen, cómo lo están haciendo, porque es el mismo secreto. La clave está en convencer a los empresarios también. Ahí esa parte es un poco más complicada, ¿verdad? Es más complicada. Es un poco más... Pero ahí estamos. ¿Por qué nos cuesta tanto, alcalde? Usted lleva tantos años ahí de alcalde, ¿por qué cuesta tanto? Pues fíjate, yo cuando llegué de alcalde, una de las cuestiones que dije, digo, ¿por qué no crear una cooperativa del melón? Y todavía estoy, ya no tanto en la idea de la cooperativa, que no es lo más importante, sino que los empresarios entiendan que tienen un producto de calidad única y no saben comercializarlo ni transformarlo. Lo que puede suponer eso es negocio para no solo la Albuera, sino para toda la comarca. Bueno, pues ahí queda ese reto para los empresarios del melón. Para los empresarios y para los responsables públicos, que tenemos que apoyarlos, indudablemente. Hay que meterlos un poquito en cintura a veces, ¿no? De todo un poco, yo creo que hay que darles y exigirles. Hay que darles y exigirles. Bueno, alcalde, por mi parte no me queda nada más que agradecerle su presencia en nuestras cámaras un año más, que nos cuente. En este caso hemos querido dedicar esa entrevista para conocer un poco el intringulis de cómo se hace, porque siempre procuramos que las entrevistas sean constructivas, que aporten algo, y que si hay otros lugares de Extremadura que quieren conocer un poco cómo se ha hecho en la batalla de la Albuera, pues además del vídeo, o que a partir del vídeo puedan entender que seguro que se llaman a la Albuera y a su alcalde le va a contar con todo lujo y detalles las penurias que ha pasado, porque esto seguro que no ha sido fácil. Y lo que nos queda. Y lo que nos queda. Alcalde, lo dicho, muchas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros.